¡Oh, me men! Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión... ¡Oh! En esta ocasión estamos en Ice Scream, así que recuerden dejar like, suscribirse y compartir. ¡Oh, me men! Y también visiten mi canal, se llama Nubi. ¡Oh, me men! Vamos a ver qué pasa por aquí. Hoy vamos a explorar los cajones. Tenemos una cuela. ¡Oh, me men! Genial. Vamos a colocar la cuerda. ¡Vamos a salir! ¡Oh, me men! ¡Ya salimos! ¿A mí? Hay que tener mucho cuidado. Vamos a tener cuidado. ¡Oh, me men! ¿A mí? ¿A mí? Hay que ser cuidadosos. ¡Oh, guardia ha desaparecido! ¡Oh, me men! Está desaparecido ese guardia apestoso. ¡Oh! ¿Cómo es a mí? ¡Oh, este es el otro! ¡Ah, me men! ¿Estamos? ¡Oh, me men! Estamos en el paque. ¡Oh! ¡Oh, me! ¿Qué hay por aquí? Necesitamos encontrar los secretos de Dot. ¡Ja, ja! ¡Vamos a mí! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh, no me puedo subir ahí para jugar! ¡Ah, me! ¿Aquí qué hay? ¡Es un pasaje secreto! ¡Oh, me men! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Vamos a mí, a mí, a mí! ¿Qué hay por aquí? ¡Chaqueta de guardia! ¡Llave de oficina! ¡Oh, me men! ¡Vamos a mí, rapidísimo! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Ah, me men! ¡Y continuamos por aquí! ¡Oh, me men! ¡Qué genial! ¡Vamos a mí! ¡Oh, me men! ¡Aquita! ¡Estamos en la bodega de Dot! ¡Oh, qué quedado! ¡La bodega de Dot está superada! ¡Vamos a mí! ¿Qué pasa por aquí ahora? ¡A mí, pueta! ¡Esta abeja no se puede abrir desde aquí! ¡Oh, me men! ¡Vamos a mí! ¡Siguiente parada, Paki! ¡Veamos, veamos! ¡El acceso está bloqueado! ¡A mí! ¡Vamos a mí, pueta! ¡Vamos a tener mucho cuidado! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Lector de tarjetas! ¡Oh, me men está bloqueado! ¡Oh, ya no hay más! ¡Solo está en la cocina aquí! ¡Un estufo enorme! ¿Qué más hay por aquí? ¡Oh, nada, me men! ¡Me men! ¡Vamos a ser cuidadosos! ¡Caceta! ¡Oh, me men! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Ah, mí, a mí, a mí, a mí! ¡Dónde nos lleva el camioncito ahorita! ¡Oh, nos llevó al área de estacionamiento! ¡Oh, me men! ¡Oh, me men! ¡Oh, me men! ¡Aquí tenemos el carito! ¡Ay, sí! ¡Este está perfecto! ¡Ja, ja! ¡Oh, me men! ¡A mí! ¡Oh, muy men! ¡Oh! ¡Ay, ese carito! ¡Vamos a mí! ¡Se está moviendo! ¡Ay, ese carito no se queda en paz! ¡Pueta, maletín, identificación! ¿Dónde está la que necesito? ¡Ezeta! ¡Y nos volvemos a ir en el carito! ¡Ay, es que era súper rápido! ¡A mí! ¡Ay! ¡A mí, no me! ¡Vamos a la cafetería ahora! ¡Vamos a mí en la cafetería! ¿Qué nos encontramos? ¡Vamos! ¡A mí! ¡Vamos a mí! ¡Pueta, casqueta! ¡Aaah! ¡Te doyemos las pinzas! ¡Hay que ser cuidadoso! ¡A mí, ahora, ¿para dónde? ¡Vamos a mí! ¡A mí, a mí! ¿Qué hay por aquí? ¡Ay, sólo está el Doraí caminando como tonto! ¡Ah! ¡Vamos a hacer nuestro camioncito! Siguiente palabra, packing ¡Pueta! ¡Aaah! ¡Qué seto! ¡A mí, me amos! ¡Vamos a mí! ¡Hay que ser cuidadoso! ¡Se está sedado con llave! ¿Y dónde gasolina? ¡A mí, pueta! ¡Ay! ¡Ahí viene el Dot! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, Dot! ¡Que me estobas! ¡No me deja pasar la cochinada de Dot! ¡No me dejaba caminar! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Hay que tener cuidado! ¡Ay, Dot! ¡Quítate! ¡A mí! ¡Ay! ¡Tantas ciertas cosas! ¡Vamos a tomar el carito! ¡Y vamos a estamparlo! ¡Oh, toma! ¡Oh, sí! ¡Lo logramos! ¡Dompeé esto! ¡Oh, me ven! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Ahora entramos aquí! ¡Y cortamos el alambre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, necesito bajar! ¡Ay, antes no me lastimé! ¡Ya tenemos la llave de la jaula! ¡Vamos a mí! ¡Esta abeja no se puede abrir desde aquí! ¡Diario de dos! ¡Vamos a mí! ¡Hay que tener cuidado! ¡Oh! ¡Tienen buena calidad de materia y seguro! ¡Oh! ¡Necesito volver a crear los helados especiales de mi padre! ¡Oh! ¡Quiere volver a crear los helados de su padre! ¡Oh, me ven! ¡No, no! ¡No vamos a dejarlo! ¡Va a comprar un cómic! ¡Está loco el Dot! ¡Vamos a mí! ¡Oh, me ven! ¡Oh, me ven! ¡A mí! ¡Oh! ¡Qué, qué, qué cosas están dadas! ¡Aquí están los cómics! ¡O esta! ¡Ah! ¡Me quedé atorado! ¡Qué están las máquinas de helado, yo creo! ¡Bueno, me ven! ¡Espero que se hayan divertido! ¡Así que adiós! ¡Cuídense! ¡Ja, ja! Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún video. También visita y suscríbete a los canales de los demás amiguitos para que continúe la diversión. Encontrarás los links en la descripción. ¡Adiós!